Bueno, comenzó el viaje. Esta es la parte más antigua de nuestra ciudad a partir de la cual comenzó a fundarse. Esta es la parte más antigua de nuestra ciudad. Esta parte que es la parte más antigua de nuestra ciudad ahora, es la bómeda de Montevideo. Este edificio que ven ahí es un edificio colonial. Se llaman las bómedas de Montevideo y se utilizaban para guardar la pólvora de la época colonial. Eran siete, pero encontraron varias y se conservó esta. Abajo tiene toda la red de túneles que conecta con otras partes de las ciudades también subcoloniales. ¿Ves? ¿Puedes escuchar? ¿Ahora me escuchan mejor? No, digo para ti. ¿Me escuchan bien? Sí, para trabajar con la derecha de la comunicación. Perfecto. Es un país entre dos grandes países, Brasil y Argentina. Bueno, la razón por eso es que en esta parte del mundo, en los tiempos coloniales, los portugueses y los españoles tienen los limitos aquí. Y cuando esta ciudad es la ciudad, lo que tiene principalmente son oficinas públicas. There are a lot of public offices, for example, this is a bank, this is the central bank of Uruguay. Este es el banco central del Uruguay, el edificio que estamos viendo para el lado derecho de ustedes. Yo les cuento que la ciudad vieja, ustedes van a ver que capaz que estéticamente como que no es muy linda. Y en realidad como que no tiene un aire tan colonial como puede tener Colonia del Sacramento. ¿Estuvieron en Colonia del Sacramento? Es la Plaza Independencia, que está ubicada... Vamos a hacer aquí nuestra primer parada, a ver si hay gente para subir. No, aquí no hay parada, si querés te quedás una hora y esperás por el próximo, vos dibujes el mítico. Yo no sé, sé que la ciudad, porque yo antes bajé el alquilimiento, cuando yo bajé Irai, antes de finalizar el alquilimiento, Irai. Ah, capaz que era el tinto, ah. ¿Para cómo la eliminadora pasaron hoy? Claro, es una de ellas. It was the gate of the fortress. ¿Qué es la puerta que es? The gate of the fortress that uses to be in the colonial time. ¿Can you see the map? The map of the fortress, ¿no? Y eso es la puerta que tenía, el fuerte que ocupaba aquí en la época colonial. Lo que se guardó fue la puerta. Vemos para nuestro grado derecho ahora el Teatro Solís, pero you are still to your right side now with the Solís Theater, that was the first important theater in our council. Teatro Lírico. Teatro Solís. Y el Presidente, ah, del Ópera. Ah, now our president is coming, José Mujica. You know that our president is José Mujica. Bien. Bien, esta es la Torre Ejecutiva, donde tiene sede el Torre Ejecutivo. Está toda la Guardia Oficial, que son los plantegues, los grados que ustedes ven allí. Está llegando el Presidente Mujica. Este es el Palacio de Esteve, que era antiguamente casa de gobierno. This is not a dirty video, it's a much cleaner. Yes? Yes. I don't know. We found out the video dirty because... Sorry? I don't know. Ahora te avisar. Sorry, yes. We found out the video dirty because we... ...the 8 de julio de 1830, que fue la fecha en que se juró nuestra primera constitución. No es ni la más importante, ni la más... Perdón, no es ni la más larga, ni la más ancha de nuestras avenidas. Pero sí es la que tiene la mayor parte de los comercios y oficinas públicas. Por allí también es que se hacen los desfiles de carnaval y también cuando hay algún evento deportivo o algo para festejarse, reúnen allí. El monumento que vieron ustedes en el medio de la Plaza de la Independencia era el monumento del general José Gervasio de Artigas, que fue la persona que comenzó las luchas libertadoras en un principio de poder español. Después tuvo todo un proceso de independencia. ¿Y el Independencia Square? ¿Recuerdas el monumento en el medio? Bueno, él era José Gervasio de Artigas, que fue nuestro principal héroe. Él comenzó las luchas independencias en el principio del Empire Spanish. El Empire, ¿sí? Bien, ahora seguimos este barrio que estamos viendo ahora. Es el barrio centro, Disneywood is downtown. Y como ustedes pueden observar, como que tiene una arquitectura similar a la del centro de Buenos Aires, ¿no? Yo por lo menos la encuentro muy similar. Y van a ver que tiene mucho estilo art deco. Tiene también un poquito, capaz más para adelante vamos a ver un poco de estilo en la clase. ¿Art deco? Art deco. Sí, porque cuando Disney... I wouldn't criticize other English. The Italian is my first foreign language, that's why it's, you know, it goes out spontaneously out of me. Bien, aquí los chicos que bajan en el Hotel Oxford, para que bajen los puestos a los puestos. No, 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 sí. Hotel Oxford Centro. Que era una época en la cual el estilo francés, la arquitectura francesa, era visto como algo estéticamente muy lindo. Por eso contigo van a ver que hay un cierto estilo así, que con los años se fue mezclando con edificios más modernos que podemos ver ahora. Como todavía estamos en horario comercial, creo que hay bastante gente. Ahora vamos a cruzar nuevamente la avenida 18 Julio. No, 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 no.